Hola chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Para todos los que van llegando, yo soy Lili Hernández, bienvenidos a este canal. Hoy será un video pequeño, chicas, porque será de la bolsita Ipsy. Como ya muchas sabrán, esta es una suscripción mensual de 10 dólares y por esos 10 dólares te envían 5 productos de belleza. Y también si tú creas un perfil en la página de ellos, puedes hacer pequeños reviews de cada producto y con esto ellos te regalan puntos. Puntos que después ustedes pueden cambiar por un producto extra. Y esta es la bolsita del mes de diciembre. En este mes, la verdad, la bolsita me súper encantó. Y hoy en este mes, me mataron con la bolsita. Para comenzar, trae mi color favorito, chicas. Y como siempre, ellos envían una pequeña tarjetita con alguna información. Y como verán, estoy súper enamorada de la bolsita. Es una cosmetiquera. Vean qué bonita. Es así como peludita. Y trae también para andarla en la mano o para meter las monedas. También está perfecta. Y vean, de adentro es así como plástica. Ahorita les voy a estar mostrando los productos que ellos me enviaron. Empezaré con este primer producto y es de la marca Tarchica. Este es una muestra del aceitito que es súper bueno para lo que es alrededor de los ojos. Este aceitito promete muchas cosas, chicas. Y pues yo he visto muchos reviews y todos son hablando muy bien del producto. Lo estaremos probando. Este dice que disminuye las líneas de expresión. Y con esto pues tengo para un mes por lo menos para probarlo. Si me gusta, pues lo compro, chicas. Y vean, chicas. Es bien práctico porque este es como gotero. Ponemos una cierta cantidad de gotitas. Unas dos, tres gotitas. Todas las noches. Esto me ha encantado. Por eso es que este aceitito es más que todo para el contorno de los ojos. Como segundo producto, chicas. Me enviaron una brochita que se puede usar para el concealer. Esto me encantó. O sea que ya con esto yo estoy feliz. Como sabrán, yo pierdo las brochas cada vez que voy a trabajar. Las dejo tiradas, chicas. Pero ya prendí. Así es que ya tengo una más. Y ya es para el concealer. Vean qué hermosura. Así es que este es el segundo producto. Como tercer producto, chicas. También ellos enviaron una máscara para las pestañas. El cepillo me encantó porque es bien práctico de usar, chicas. Y se hace más fácil para que las pestañas queden súper bonitas. Vean. Todo cuarto producto, chicas. Viene un tratamiento para los labios. Esto me ha encantado. Porque yo soy de las que siempre estoy poniéndome tratamientos en los labios. Para que se mantengan bien humectados. Y así no tengan muchas líneas. Porque a veces la resequedad lo que hace que las partes. Pues este es un tratamiento para estos labios resecos. Estaremos probando este producto. Ya ustedes saben que la mayoría de productos que vienen en esta bolsita. Es un tamaño muestra. O un tamaño viaje. Pero es bueno porque con esto podemos probar algunos productos nuevos. Y si nos gustan, chicas. Pues los compramos. Y si no, simple y sencillamente ya los probamos. No nos gustó. Y eso es todo. Yo de mi parte estaré probando este tratamiento labial. Y ya para terminar, chicas. Último producto. Y lo dejé de último. Porque esta cosita me encantó. Vean, viene con una bolsita bien protegida. Y es una paletita de rubores mate. Por si a ustedes no les gusta el brillo que a mí me encanta. Pueden estar usando una paletita de estas. Es bien económica. Y lo bueno es que me vino en esta bolsita. No lo quiero abrir, chicas. Porque esto estará en la cajita de belleza. Que ya pronto sabrán cuándo es que la tendrán. Por eso estoy muy feliz porque ya me llegaron varias cajitas. Y de todas estas cajitas estaré agarrando dos o tres productos para incluirlos en este sorteo. Que ya pronto sabrán. Son tres diferentes colores. Y los tres colores traen nombre de fruta. Este es de melón. Este es el blackberry. Y este es de guayaba. O sea, tres diferentes sabores. Así es que esto me encantó. Y como ven, aquí se terminan ya las cositas que ellos enviaron. Hoy este mes la verdad que se pasaron. Porque yo he quedado muy feliz con lo que recibí, chicas. Esto sería todo por el día de hoy. Gracias por ver este video. Aquí en la cajita de información les estaré dejando mis redes sociales. Por si les gustaría pasar por allá. Nos veremos en el próximo video. Primero Dios. Bye.